Cuando tú sientas que todo se acabe, cuando tú sientas que nadie te ame Volverás vida de nuevo a quererme, si estás esperando que solo te llame Volver de nuevo a sentir tus caprichos, fuiste tan solo un recuerdo en mi vida Hoy te arrepientes y curas cariño, si estás sufriendo desde su partida Amor, tan solo sos mi recuerdo amor, yo solo quiero tenerte a ti Mi corazón estallará Amor, dime quien te adora más que yo, dime quien fue el que siempre te amó Quien te hará más feliz que yo Amor, dime quien te adora más que yo, dime quien fue el que siempre te amó Quien te hará más feliz que yo Amor Cuando tú sientas que todo se acabe, cuando tú sientas que nadie te ame Volverás vida de nuevo a quererme, si estás esperando que solo te llame Volver de nuevo a sentir tus caprichos, fuiste tan solo un recuerdo en mi vida Hoy te arrepientes y curas cariño, si estás sufriendo desde su partida Amor, tan solo sos mi recuerdo amor, yo solo quiero tenerte a ti Mi corazón estallará Amor, dime quien te adora más que yo, dime quien fue el que siempre te amó Quien te hará más feliz que yo Amor Dime quien te adora más que yo, dime quien fue el que siempre te amó Quien te hará más feliz que yo Amor Amor Dime quien te adora más que yo, dime quien fue el que siempre te amó Quien te hará más feliz que yo Amor Amor De Morena muestra la tubarula que como baila chiquicha que tamborines se oyen sonar Noche de cuelga y amor se oyen también al pasar Los socios de Tivoli se hacen presente al sonar Los tocan en Venezuela, los bailan en Guatillú, terminan en Puerto Rico y los sientas al Perú Los tocan en Venezuela, los bailan en Guatillú, terminan en Puerto Rico y los sientas al Perú A pro cubano ven pa' acá, el carnaval se va y se va O de contralto se oyen ya, la murga lenta que va y que va A pro cubano ven pa' acá, el carnaval se va y se va O de contralto se oyen ya, la murga lenta que va y que va O de Morena muestra la tubarula que como baila chiquicha que tamborines se oyen sonar Noche de cuelga y amor se oyen también al pasar Los socios de Tivoli se hacen presente al sonar Los tocan en Venezuela, los bailan en Guatillú, terminan en Puerto Rico y los sientas al Perú Los tocan en Venezuela, los bailan en Guatillú, terminan en Puerto Rico y los sientas al Perú A pro cubano ven pa' acá, el carnaval se va y se va O de contralto se oyen ya, la murga lenta que va y que va A pro cubano ven pa' acá, el carnaval se va y se va O de contralto se oyen ya, la murga lenta que va y que va ¿Estás escuchando? ¿Crum Charlie? DJ Como esos presos que han dado agrandado a una herida Yo no fui aquel que pegara, señora quien lo has perdido A quien tu dabas mujer fugitiva al amor Pobre corazón que has dado, sordo rumor que me llevas Vieja ilusión, porque tu lo que me diste no tiene explicación Tu cicatriz en la herida de un viejo amor No viviré en tus mentiras, quien quiere hoy por hoy Llámame a tus fantasías con tu dolor Lléname con tus recuerdos, quien quiere hoy por hoy Música Como esos presos que han dado agrandado a una herida Yo no fui aquel que pegara, señora quien lo has perdido A quien tu dabas mujer fugitiva al amor Pobre corazón que has dado, sordo rumor que me llevas Vieja ilusión, porque tu lo que me diste no tiene explicación Tu cicatriz en la herida de un viejo amor Tu viviré en tus mentiras, quien quiere hoy por hoy Llámame a tus fantasías con tu dolor Lléname con tus recuerdos, quien quiere hoy por hoy Música Oiga mi compadre Lucho Que tan grande es su pelar Como se le juega la vida Que con la bebida no la va a encontrar Como se le juega la vida Que con la bebida no la va a encontrar La muy ingrata se marchó No se me ponga a llorar Voy a ver con la balancera Y esa cantinera no la va a esperar Voy a ver con la balancera Y esa cantinera no la va a esperar Voy a ver sírvame otro trago Que te dé beber Sírvame que estoy surgiendo Por esa mujer Buscando un consuelo Con esos tragos me voy, me voy Buscando un consuelo Con esos tragos me voy, me voy Ahí el compadre Se hace sufrir mamacita Vamos marcito con esa tumbadora Oiga mi compadre Lucho Que tan grande es su pelar Como se le juega la vida Que con la bebida no la va a encontrar Como se le juega la vida Que con la bebida no la va a encontrar La muy ingrata se marchó No se me ponga a llorar Voy a ver con la balancera Y esa cantinera no la va a esperar Voy a ver con la balancera Y esa cantinera no la va a esperar Oiga mi compadre Sírvame otro trago Que yo he de beber Sírvame que estoy surgiendo Por esa mujer Buscando un consuelo Con esos tragos me voy, me voy Buscando un consuelo Con esos tragos me voy, me voy Buscando un consuelo Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si hoy te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Ella ha preguntado Ella ha preguntado He dicho que no Soy honesto con ella y contigo Señora quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Amor Báilalo así Báilalo así Báilalo así Báilalo así Tu bien sabes que no fue mi culpa Y tú fuiste sin decirle nada, y a pesar que sufrí como nunca Yo seguía bien enamorado, pero te fuiste Y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé Pero fue así Te brindé enorme por la suerte, que te puse ni a verte ni verte Y que os vuelvo ya de sola nada, ya no puedo ni debo quererte No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Amor No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres Dijo tus besos al regresar amor, pero tus labios me decían que no Juego otra vez con mi destino Falsas promesas que no has de cumplir Pero no puedes cometer error Tuviste tiempo para meditar Los días tristes de mi soledad Por siempre amor y no tendrás que amar A la lágrima serí tu nombre amor Por tus celos no han llorado Pon fin a la historia de este amor De los cantos que has borrado Valen lágrimas herir tu nombre amor Por tus celos no han llorado Pon fin a la historia de este amor De los cantos que has borrado Pon fin a la historia de este amor Pero tus labios me decían que no Juego otra vez con mi destino Falsas promesas que no has de cumplir Pero no puedes cometer error Tuviste tiempo para meditar Los días tristes de mi soledad Por siempre amor y no tendrás que amar Valen lágrimas serí tu nombre amor Por tus celos no han llorado Pon fin a la historia de este amor De los cantos que has borrado Valen lágrimas herir tu nombre amor Por tus celos no han llorado Pon fin a la historia de este amor De los cantos que has borrado Valen lágrimas herir tu nombre amor Por tus celos no han llorado Pon fin a la historia de este amor De los tantos que has borrado, valen lágrimas herir tu nombre amor Mas tus celos no han llorado, confina la historia de este amor De los tantos que has borrado, valen lágrimas herir tu nombre amor Mas tus celos no han llorado, confina la historia de este amor Se enamoraron de mi dulce valenata, pa' que la olvide, pa' que la olvide Y se perdió entre las palmeras la mulata, pa' que la cuide, pa' que la cuide Pero su corazón sufría los caprichos de su falsedad Yo no me olvido que Jesús quiere de que se va y se va Pero su corazón sufría los caprichos de su falsedad Yo no me olvido que Jesús quiere de que se va y se va A ella no le pido que me dé dinero, a ella sí le pido que me dé placeres Pero cuando me devuelvo su tamaño, que no olvide sus quereres Ay, yo no le pido que me dé dinero, a ella sí le pido que me dé placeres Pero cuando me devuelvo su tamaño, que no olvide sus quereres Ay, yo no le pido que me dé dinero, a ella sí le pido que me dé dinero, a ella sí le pido que me dé dinero, mamacita Se enamoraron de mi dulce valenata, pa' que la olvide, pa' que la olvide Y se perdió entre las palmeras la mulata, pa' que la cuide, pa' que la cuide Pero su corazón sufría los caprichos de su falsedad Yo no me olvido que Jesús quiere de que se va y se va Pero su corazón sufría los caprichos de su falsedad Yo no me olvido que Jesús quiere de que se va y se va Ay, yo no le pido que me dé dinero, a ella sí le pido que me dé placeres Pero cuando me devuelvo su tamaño, que no olvide sus quereres Ay, yo no le pido que me dé dinero, a ella sí le pido que me dé placeres Pero cuando me devuelvo su tamaño, que no olvide sus quereres Que me importa que ellos hablen de ti, si yo te sigo queriendo Que no importa que se rían de mí, si yo la he querido tanto Hoy me siento feliz por ese amor que yo te di Tanto dolor, pues para mí, tú no has perdido el encanto Que no importa que me importa que no olvido que tú has dado las caricias, soy tu dueño Tú no tienes la culpa, despierta del letargo quien anhela un viejo sueño Yo también lloré la vida por ti, lloré la vida Yo también lloré la vida corazón, lloré por tu amor Yo también lloré la vida por ti, lloré la vida Yo también lloré la vida corazón, lloré por tu amor ¡Gracias! Que me importa que ellos hablen de ti, si yo te sigo queriendo Ya no importa que se rían de mí, si yo le he querido tanto Hoy me siento feliz, por ese amor que yo te di Cuanto dolor, pues para mí, tú no has perdido el encanto Que me importa que rían de aquello que tú has dado a las caricias, soy tu dueño Tú no tienes la culpa, despierta del letargo, quien anhela un viejo sueño Yo también lloré en la vida por ti, lloré en la vida Yo también lloré en la vida, corazón, lloré por tu amor Yo también lloré en la vida por ti, lloré en la vida Yo también lloré en la vida, corazón, lloré por tu amor Yo también lloré en la vida por ti, lloré en la vida Yo también lloré en la vida, corazón, lloré por tu amor Yo también lloré en la vida, corazón, lloré por tu amor Yo también lloré en la vida por ti, lloré en la vida Yo también lloré en la vida, corazón, lloré en la vida Llevo un sentimiento que me ha romado el alma Que siento un juramento, pero mi vida ya no tiene calma Por ti me da vergüenza, por haberte conocido Penas que ni estás tengo, quiero olvidarte, pero no he perdido Pero por ti vos te miento yo No solo un lado a buscar, para mi pobre corazón que va Sintiendo penas por los que irán, pero la vas a pagar Pero la vas a pagar, pero la vas a pagar No solo un lado a buscar, para mi pobre corazón que va Llevo un sentimiento que me ha robado el alma Hice un juramento, pero mi vida ya no tiene calma Por ti me da vergüenza, por haberte conocido Penas que ni estás tengo, quiero olvidarte, pero no he perdido Pero por ti vos te miento yo Porque no solo un lado a buscar, para mi pobre corazón que va Sintiendo penas por los que irán, pero no te lo estoy teniendo yo Porque no solo un lado a buscar, para mi pobre corazón que va Sintiendo penas por los que irán, pero la vas a pagar Pero la vas a pagar, pero la vas a pagar De mi pobre corazón, pero la vas a pagar De mi mujer sin compasión Pero la vas a pagar, pero la vas a pagar De mi pobre corazón, pero la vas a pagar De mi mujer sin compasión Pero la vas a pagar, pero la vas a pagar De mi pobre corazón, pero la vas a pagar De mi mujer sin compasión Pero la vas a pagar, pero la vas a pagar De mi pobre corazón, pero la vas a pagar De mi pobre corazón, pero la vas a pagar De mi mujer sin compasión Pero la vas a pagar, pero la vas a pagar De mi pobre corazón, pero la vas a pagar De mi pobre corazón, pero la vas a pagar Escuchalo 1 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez que no lo he encontrado Y aquí estoy solo otra vez Aprendiré la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Aprendiré la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Voy buscando otro cariño Para así poder vivir Y caminar de destino Para poder ser feliz He buscado mi motivo Para olvidar tu querer Tal vez que no lo he encontrado Y aquí estoy solo otra vez Aprendiré la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Aprendiré la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar La forma de olvidar La forma de olvidar La forma de olvidar Música Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Música Ritmos en el sol Música Oscar Romero Parte de las estrellas Quiero poner de moda la felicidad Música Y que el mundo sea feliz Música Y que señores Hoy la he visto pasar Música Y sonriendo junto a mi Música Y me pidió Cantarle a la esperanza A la aventura loca del mañana Y a las mujeres Y a las mujeres Me fascina Con el embrujo de su sonrisa Quiero poner de moda la felicidad Soñar que es bella y los sueños nos dan Música Es el rey del mundo y capaz de saltar Música Todas las barreras de las fantasías Música Quiero poner de moda la felicidad Música Soñar que es bella y los sueños serán Música Lo que tantas veces queremos lograr Música Música Quiero poner de moda la felicidad Música Te propongo ser feliz Música Música No es imposible Ni es hablar por hablar Música Solo depende de ti Música Atrévete Disfruta con la magia De la ilusión Los sueños Las palabras Las emociones Las alegrías Enamorándote de la vida Música Música Quiero poner de moda la felicidad Música Soñar que es bella y los sueños nos dan Música Es el rey del mundo y capaz de saltar Música Todas las barreras de las fantasías Música Quiero poner de moda la felicidad Música Música Soñar que es bella y los sueños serán Música Lo que tantas veces queremos lograr Música Pero casi siempre por más que uno quiera Nos llega la vida Música 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 Música